Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Compartimos la actualidad en un día soleado, va a ser calor, buena temperatura, se habla de que va a haber un poco de humedad entre mañana y pasado mañana y posiblemente el día miércoles, que lo mismo va a ser un día caluroso, haya alguna posibilidad de alguna lluvia en algunos determinados lugares de la provincia de Córdoba, dicen especialmente en las sierras y en el este de la provincia de Córdoba. Así que en una de esas, a la noche tenemos alguna lluvia, pero las temperaturas se van a mantener hasta el próximo domingo elevadas, elevadas, así que vamos a tener temperaturas realmente elevadas. Bueno, vamos a comenzar. Yo en primer lugar, que se me había pasado por alto, quiero saludar a la familia del señor Romaldo Sosa, este gran escritor que fue de la cumbre, que lamentablemente falleció hace unos días, un gran escritor, Romaldo escribió varios libros aquí en la cumbre y lamentablemente nos dejó, por eso un saludo grande a toda la familia de él, por esto trágico, ¿no?, de este gran escritor de nuestra localidad. Y otro tema, ¿no es cierto?, de la cumbre especialmente, que todavía no se ha dilucidado, es el tema de la muerte de Rosita. Ustedes saben que ayer estuvo trabajando prácticamente durante toda la tarde, hasta altas horas, tarde-noche, la policía científica, la policía de investigaciones, integrante del Ministerio Público Fiscal, que realizaron pericias en la propiedad de Rosita Lucero, que fue asesinada ferozmente, increíble, ¿no?, todo lo que pasó en pleno centro de la cumbre. También en el minimercado estuvieron estas policías de investigaciones y el comercio lo cerraron por algunas horas, así que lo único que se estaba esperando a última hora de ayer, que no había llegado, era la presencia de la fiscal Ken. Pero un tema, ¿no es cierto?, que nos tiene preocupados a todos los habitantes de la cumbre, por la muerte de esta señora de Rosita, que la conocíamos todos, sin ninguna duda, y con la edad que tenía, 93 años, que fue muerta ferozmente. Realmente uno no puede creer que pasen este tipo de cosas. Uno no lo puede creer realmente. Bueno, dejemos por un instante este tema, que lo vamos a seguir sin ninguna duda. Lo vamos a seguir muy de cerca, ¿no es cierto?, para que la policía, para que la policía de investigaciones, dé, en definitiva, ¿no es cierto?, con quién ha sido el asesino de esta señora. Esperemos, ¿no es cierto?, que se encuentre el asesino y que sea dentro de poco. No que pasen años y años y años, no. Que se encuentre dentro de poco, porque creo que vale la pena, ¿no es cierto?, que vaya a prisión perpetua, quien hizo esto tremendo en nuestra localidad con una anciana de 93 años. Bueno, otro tema, ¿no es cierto?, ha sido importante, los de los docentes. Ustedes saben que para el día de ayer estaba programado un paro en la provincia de Córdoba, donde adquirieron, ¿no es cierto?, muchísimas escuelas, sin ninguna duda, de la ciudad y del interior. Hubo algunas escuelas, ¿no es cierto?, que abrieron sus puertas, donde fueron algunos maestros, ¿no? Todos, de algunos grados fueron algunos, ¿no? Y el tema, por supuesto, es el reclamo del salario que le están haciendo justamente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía de la provincia de Córdoba, porque están realmente muy enojados los docentes. Y con un trabajo que ya vamos a hablar un poquitito de lo que es el tema educación. Bueno, se habló, ¿no es cierto?, de que en la tarde de hoy o mañana va a haber una reunión entre la dirigencia de los gremios, en este caso de la UPSA y el SADO, de la parte de los docentes privados, con el Ministro de Educación y con el Ministro de Economía para llegar a un acuerdo para que tengan un aumento realmente importante. Yo tenía algunos datos acá que era importante de darlo a conocer, ¿no es cierto? Por ejemplo, una maestra que tiene hasta 10 años de antigüedad cobra en bruto, ¿eh?, descuento, 133.275 pesos. Más allá de 15 años, 146.855 y aquellos especialmente directores, directores de escuelas primarias que tienen hasta 20 años de antigüedad, están cobrando 214.000 pesos, pero estoy hablando esto en bruto, en bruto, hay que sacarle todos los descuentos allí, ¿no es cierto? ¿Y cuánto cobra un legislador? A ese punto voy yo. ¿Cuánto cobra un legislador que tiene, además de cobrar sueldos impresionantes que superan los 400, 450.000 pesos, cobran viáticos? Se reúnen por allí una vez por semana aquellos que viajan del interior que tienen unos viáticos realmente espectaculares, viajan en avión, tienen hotel, todo, todo, todo pago y ganan esa cifra y se reúnen, como yo decía, muchas veces, por mes, cuatro veces, porque es la realidad. Algunas veces están más horas, es cierto eso, pero una vergüenza. Pero tenemos que darle toda la importancia al tema de la educación. Yo creo que eso es fundamental en este caso para nuestros nietos, en mi caso, ¿no? Pero para todos ustedes, para sus hijos. Yo creo que es clave, es fundamental la educación de los chicos. Por eso creo que el docente, que muchos de ellos están bien preparados, hace, ¿no es cierto?, de que se rompan todo y no gane lo que tiene que ganar. Ustedes saben que sin ninguna duda en nuestros niños la educación es un punto clave, un punto fundamental para que sigan. Terminar el colegio primario, después que haya una buena educación en el secundario y después la posibilidad de seguir alguna carrera universitaria, ¿no? Pero con una buena educación. Y para eso tienen que ser bien retribuidos los profesores, los maestros. Eso es indudable, no queda ninguna duda. Esto lo tiene que ver bien la parte política. Lo que ganan muchos políticos son cifras impresionantes y no lo que ganan ellos, ¿no es cierto?, que es fundamental en este caso para nuestros nietos, en mi caso. Fundamental para tener un excelente desenvolvimiento después en el futuro. Tener una muy, muy buena educación en todo aspecto. En todo aspecto. Así que ese es un tema, ¿no es cierto?, que lo vamos a seguir para ver, ¿no es cierto?, en qué se llega la reunión, que si se va a realizar esta tarde o mañana para ver si se llega a un acuerdo económico, reitero, entre los docentes y el Ministerio de Educación y de Economía de la provincia de Córdoba. Esperemos, ¿no es cierto?, que así sea. Otro de los temas importantes que estamos tratando, ¿no es cierto?, es lo que se está hablando en la parte política en Córdoba, ¿no es cierto?, ¿cuándo sería la elección en Córdoba? Ya se están tirando datos de que podría ser entre último día de junio o primer fin de semana de julio. Eso es lo que se está hablando políticamente en las últimas horas. Así que si llegara a ser cierto esto y que se da esa posibilidad, prácticamente no tenemos tiempo. Y último día de febrero tenemos marzo, abril, mayo, junio, tenemos cuatro meses, cuatro meses y medio más para que puedan realizarse las elecciones en la provincia de Córdoba, que sin ninguna duda van a estar muy, pero muy disputadas. Eso es indudable. Y vamos a pasar a otro tema que realmente es muy importante, los premios que ha ganado la gente de la selección argentina, ¿no? Esto ha sido realmente espectacular con el premio de Vez que fue ayer en París, se entregaron ayer en París y los premios de la selección están viendo justamente las imágenes allí. Escaloni, el mejor director técnico del mundo con el premio de Vez. ¿Quién más tenemos? El Dibu Martínez, el mejor arquero del mundo con el mismo premio. ¿Y quién tenemos? Por supuesto que lo tenemos a este grande que es Leomese, sin ninguna duda, como el mejor jugador del mundo. otra vez. Así que ha sido realmente muy importante y a mí que me ha causado sorpresas sin ninguna duda ha sido el bombista este que hace barra, ¿no? El Tula, este Rosarino es que tuvo que irse de Rosario hace muchos años porque era de la de la barra brava de Rosario y tuvo problemas serios con compañeros ahí lo amenazaron de muerte y tuvo que irse a Buenos Aires y uno se pregunta fue a 13 mundiales a 13 mundiales como siempre hice con la comiseta argentina llevaba un bombo siempre ¿cómo hacía para conseguir el dinero si no trabajaba? ¿cómo hacía para ir a 13 mundiales si no tenía dinero? Fue algo realmente increíble. Bueno, pero fue también ¿no es cierto? como el mejor hincha del mundo en este caso este argentino el Tula son las cosas que vivimos ayer por la tarde en directo desde París así que ha sido realmente muy importante el tema este además de haber salido campeón en el mundo de haber sido premiado en esta forma digo por este ha sido por la Federación Internacional de Fútbol del Mundo yo creo que esto vale la pena que lo remarquemos y también el premio que va a haber para todos aquellos argentinos que quieren ver la selección en nuestro país ya están fijadas las fechas ¿no es cierto? que se van a disputar partidos amistosos en nuestra República va a ser por supuesto en el mes de marzo el 23 de marzo ya ha sido confirmada la selección juega contra Panamá ha sido confirmado va a ser en el Monumental en Buenos Aires y el otro partido va a ser el día 28 de marzo en Córdoba en el Mario Alberto Kempe va a ser para mostrar a la gente ¿no es cierto? ¿sabes lo que va a ser el estadio de esos partidos amistosos? va a ser realmente impresionante la gente que va a ir ¿no? va a haber colas y colas y colas para ir bueno y ya estamos llegando a la parte final este bloque dos cositas tres cositas nada más Scaloni ya está sigue Scaloni hasta el 2026 se confirmó en el día de ayer y yo lo que quería decir dos cosas de los equipos de Córdoba que bien Instituto que bien que está con Instituto sinceramente le ganó 3 a 1 a Ñuls jugando realmente muy muy bien espantoso lo de Belgrano lo tengo que decir con mucho dolor lo tengo que decir porque ha sido un espanto los dos últimos partidos como ha jugado realmente increíble a mí me parece que si sigue así le quedan dos o tres fechas al técnico es mi opinión personal perdió con Tigre 2 a 0 el último partido y muy bien Talleres tengo que reconocer que están jugando muy bien le ganaron a Platense 4 a 2 esto tengo que reconocerlo también hablando de los equipos de Córdoba que están jugando muy bien Talleres los dos últimos partidos han jugado muy muy bien bueno nos estamos despidiendo nos van a quedar por supuesto varios temas para el próximo jueves y lo que yo estoy esperando con muchas ansias a ver qué resuelve la policía de investigaciones la policía judicial con respecto al asesinato de Rossi te esperemos no es cierto que ya para el jueves tengamos una respuesta favorable quién ha sido el asesino nos estamos despidiendo que tengan un hermoso un hermoso día el último del mes de febrero para comenzar ya el mes de marzo chau que la pasen muy bien de la policía de la policía y de la policía Gracias por ver el video.